Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a ver las influencias que va a tener la luna llena en nuestros signos porque esta luna que viene el 16 de abril que vendría a ser el sábado no es cualquier luna es esa luna que influye mucho en nosotros y además es la primera luna de esta estación lo cual va a ser algo muy muy importante porque es esa luna que desprende mucha energía que trae muchas cosas positivas a nivel espiritual y como está en el signo de Libra a nivel de nuestras relaciones o sea del amor y también debes de saber que esta luna llena va a hacer que muchos de nosotros tomemos esos momentos de autorreflexión, de comprender qué estamos haciendo mal qué deberíamos de hacer para solucionar nuestra relación familiar, sea de amigos, sea entre hermanos e incluso entre parejas que es lo más importante para esta luna llena aparte de eso también te dice por si lo estás olvidando muchos de nosotros vamos a experimentar cosas como darnos más prioridad reflexionar sobre nuestras acciones y también perdonar y ser honestos sobre nosotros mismos y sobre las personas que nos rodean así que no es cualquier luna, esta luna de verdad va a darnos muchas sorpresas en nuestras vidas y en la mayoría de los signos posiblemente va a cambiar muchas cosas así que sin más vamos con el primer conjunto de signos que vendrían ser los signos de fuego y para los signos de fuego la luna llena les dice focalicen y centren sus ideas traten de darle más importancia a sus vidas, a su relación y no toda la vida es trabajo y muchos de ustedes están priorizando cosas que no deben y también algunos están cegados por cosas que no deberían darle importancia como vendría a ser el primer signo del zodíaco que es Aries nuestro primer signo de fuego Aries te dice a la luna llena que céntrate en tu relación tú eres importante pero en esta ocasión te dice que focalices que des prioridad a esa relación que de verdad te está nutriendo y alejar a esas personas que no te están dando buenas cosas que prácticamente te están llenando con auras negativas y tú eres un signo de fuego tú tienes que imponerte tú, 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 tú tienes que ser más fuerte que esas malas energías y como siempre la luna llena va a estar a tu favor porque te va a dar soluciones iluminar esas ideas creativas que tienes en tu cabeza y lo tienes que plasmar porque te va a traer muy buenas cosas a nivel del trabajo y a nivel sentimental así que prioriza una verdadera relación y también sana tu corazón y para los signos de Leo les están diciendo que gracias a esta luna llena está maximizando tus energías y te dice que lo aproveches para darle prioridad a los demás esta vez no te centres solo en ti sino que tienes que darle prioridad a tu entorno esas pequeñas conversaciones que a veces tú no le dabas importancia bueno, esas pequeñas conversaciones te van a dar grandes soluciones en tu vida que tú en estos momentos estás buscando porque tú necesitas esa conexión con la sociedad porque de por sí tú ya tienes muy buenas energías y necesitan esas personas de tu entorno esa energía que tú deslumbras y ahora sin olvidarnos de nuestro querido Sagitario Sagitario, sé que tienes muchos problemas y piensas que no se van a solucionar pero aunque tú no lo creas también la luna llena está a tu favor y te va a ayudar este fin de semana a solucionar esos problemillas que a veces parece que no tienen solución pero la luna llena te va a ayudar con las respuestas así que aprovechalo de forma positiva pero vas a tener que hacerle un pequeño favor a la humanidad y eso vendría a ser que vas a tener que ser un personaje intermediario esta vez porque la luna llena también te pide que ayudes a solucionar los problemas de los demás así que Sagitario es momento de hacer buenas obras ahora sí vamos con los signos de tierra como vendría a ser el signo de Tauro, Virgo y Capricornio estos signos tienen que darle más importancia a su salud y no a lo material o al trabajo porque están descuidando demasiado su salud y olvidan que de nada sirve trabajar mucho si su salud está empeorando como vendría a ser el signo de Tauro sí Tauro es uno de los signos más estrictos más trabajadores pero está descuidando mucho su salud y en este caso la luna llena te pide que cuides mucho tu salud haz ejercicios tu dieta que también deberías de cambiar porque tienes que darle más importancia a las cosas que estás comiendo porque a la larga te va a perjudicar y creo que eso no va a ser muy bien visto para tu economía porque tú eres ese signo que aprecia el esfuerzo y las buenas ganancias así que Tauro es momento de equilibrar tu trabajo con tu salud de pasada date un tiempo libre haz un horario en la cual puedas tener unos momentos para ti con tu salud con tu cuerpo porque a la larga eso te va a premiar también ahora vamos con el signo de Virgo el elegante del zodiaco y a veces un poquito tentador con las cosas materiales pero te dice esta luna llena que viene para el fin de semana que disfrutes relájate déjate llevar por los placeres de la vida aprovecha porque aparte de ser un signo elegante puede que esta luna llena te haga volver una persona muy seductora y muy atractiva para los demás signos disfruta el fin de semana con una cita elegante o en griete sí en griete con algo que te guste pero sin olvidar que la luna llena te dice que la vida no todo es material sino que también tienes que apreciar los pequeños detalles de la vida ahora con Capricornio el signo serio muy analítico crítico y el que derrocha una personalidad de autoridad y posiblemente a veces intimide algunos signos pero los que lo conocen a profundidad saben que tiene un corazón muy tierno en su interior Capricornio en tu caso la luna llena te va a ayudar mucho en tu trabajo te va a ayudar a subir de nivel y posiblemente algunos ganen unos extras en su bolsillo pero 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 dice la luna llena también que seas más modesto más atento con las personas que te rodean trata de que algunos puedan ver ese corazoncito de melón que tienes en tu interior así que sé más condescendiente no seas muy duro en tus palabras ahora vamos con los signos de aire que vendrían a ser Géminis Libra y Acuario la luna llena les dice a ustedes mis signos de aire que se pongan en primer lugar si es momento de que ustedes se pongan en el primer lugar y no al resto traten de ocupar su tiempo para cosas creativas donde ayude a desestresar su mente donde ayuden a equilibrar su vida porque realmente hay que ser honesto muchos de ustedes de este signo de aire están últimamente muy frustrados por muchas cosas que están llegando a su mente y sienten que no tienen una solución sea a nivel sentimental como a nivel de negocios como el signo de Géminis que últimamente está pensando cosas que no debe y a su vez debería aprovechar esta luna llena que le va a dar muchos regalos muy interesantes como vendría a ser encuentros muy lindos y hermosos con personas cercanas a ellos o personas que llegan y posiblemente no se vayan de ese lugar también la luna llena te dice expresa expresa tus emociones Géminis expresa tus pasiones bajo esas sábanas libera ese estrés porque piel con piel a veces hace que sea la mejor forma de desestresarse definitivamente Géminis necesitas liberar esos pensamientos pesados que están en tu cabeza ahora vamos con acuario acuario en tu caso deja de ver las cosas muy detalladamente porque te estás centrando tanto en una cosa muy muy pequeña que estás olvidando al resto y el resto te está llamando el mundo el mundo astrológico te está diciendo que libérate es momento que te liberes es momento de hacer realidad esos deseos que están en tu cabeza porque los quieres realizar pero estás olvidándolos al solo concentrarte en esos pequeños detalles de tu vida no dejes que el tiempo se consuma solo en eso aprovecha este tiempo aprovecha que la luna llena se está centrando en ti y te está dando la oportunidad de cumplir esos deseos esos sueños esas metas que están en tu cabeza así que toma más importancia a tu alrededor que a cosas muy pequeñas que posiblemente no tengan mucha importancia y finalmente vamos con los signos de agua y cuáles son creo que la mayoría ya lo saben como vendría a ser cáncer escorpio y nuestro querido pisis mis queridos signos de agua bueno esta luna llena les dice que tienen que limpiar tienen que limpiar tienen que deshacer todas esas cosas viejas que no sirven en su vida si tienen que limpiar para que cosas nuevas entren en su vida si escuchen bien esas cosas que están ahí guardadas bo te la así que es hora de limpiar su hogar mis queridos signos de agua y eso quiere decir que dejen de ser tóxicos tienen que botar esas cosas tóxicas de su vida porque si muchos de ustedes mis signos de agua tienen personas tóxicas en su vida y esas vibras tóxicas los están convirtiendo algunos de ustedes en personas tóxicas así que alejar personas tóxicas de su vida cáncer la luna llena realmente dice que es momento que aprecies lo que más te gusta disfrutar esas esencias de la vida la naturaleza porque el trabajo no lo es todo también es importante disfrutar las cosas que nos rodean así que date un tiempo para virar las flores las cosas bellas que están a tu alrededor también que no te aferres a las cosas materiales esas cosas que a veces sientes que llenan ese vacío que están en tu corazón pero realmente lo que estás haciendo es tapar ese hueco y no solucionar en sí el hueco que está dentro de ti así que libera esas cosas aleja esas cosas materiales y dale más importancia a tus sentimientos encuentra la verdadera respuesta a tus soluciones escuchando a tu corazón concéntrate en descubrir las cosas que realmente te harán feliz ahora vamos con Scorpio Scorpio es momento de que te des una respiración si necesitas encontrar tu yo mismo reflexionar sobre ti solo sobre ti porque estás mucho mucho aglomerando tu vida solamente al trabajo y dejando de lado lo que es más importante o sea tú necesitas un tiempo solo para ti en la cual puedas analizarte en qué estás fallando y en qué tienes que mejorar y para eso la solución es que te conectes con el medio que te rodea si estás cerca del mar aprovecha vete a la playa vete a la piscina a un sauna ten ese contacto místico con el agua eso que te ayudará a ver más allá de tus respuestas racionales porque en este caso tú necesitas respuestas espirituales respuestas místicas que te ayudará mucho en tu vida piscis 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 mmm es bueno que sueñes despierto es bueno que tengas esa creatividad en estos momentos porque es tu año pero como dije en el video anterior tienes que estar en un puerto seguro y no dejarte llevar por la imaginación la imaginación es buena pero en tu caso necesitas buscar ese terreno fijo ese terreno donde te deje ver más allá del horizonte pero al mismo tiempo sin que te apartes de las orillas así que nada de soñar muchas horas despierto es momento de que despiertes y sueñes pero con los pies en la tierra piscis así que ten cuidado bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero 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 que aprovechen esta luna llena que viene para el día sábado 16 de abril no se olviden y si es que no han visto mi video anterior sobre los rituales véanlo ahora porque realmente les va a ayudar para que estos beneficios que nos va a traer la luna llena la gran y poderosa luna llena las utilicemos y las aprovechemos al máximo así que a ver ese video y sin más les doy muchas vibras positivas desde la distancia recuerden pedir buenos deseos para ustedes para el resto de las personas para que así las buenas vibras inunden nuestro hogar bueno una vez más muchas gracias por estar aquí recuerda suscribirte darle like y compartir y si es que por ahora tienes alguna duda no dudes en inscribirme con mucho gusto voy a responder así que nos vemos en un próximo video cuídate cuídate muchos abrazos desde la distancia feliz pascua feliz semana santa a todos ustedes chao lo siempre y と las y Gracias.